Chavales, bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a un día más a este canal Y chicos, estoy, empiezo a grabar esto hoy por la mañana, vale, nos acabamos de despertar Son las aproximadamente, ¿qué va es? Son las 8 y 50, vale, y ahora vamos a irnos a una reunión que tenemos a las 10 Así que nada, vamos a empezar ya el lunes por la mañana comiéndonos el día Y el video de hoy os quiero explicar por qué el 2019 ha sido el mejor año de mi vida Todas las cosas que han cambiado, todas las expectativas que tenía para este 2019 Os enseñaré por aquí un poco la lista de objetivos que tengo, pero ya está, no vais a poder ver más Luego os la enseño, no puedo estar más orgulloso, no puedo estar más agradecido de todo lo que me está pasando en la vida Y os voy a contar todo después En primer lugar, una de las cosas que más he notado de este 2019, que más me ha gustado Es que siempre he sido una persona que me quería embarcar en proyectos, que me quería embarcar en retos Para poder demostrarme a mí mismo que sí que valgo, que sí que puedo ser capaz de aquello que me propongo Y la verdad que este 2019 ha sido un año lleno de retos, lleno de cambios de estilo de vida, de proposiciones y de todo Que me ha hecho retarme a mí mismo para poder ser esa mejor versión de mí mismo que tanto lucho y que quiero llegar a ser En primer lugar, diría que es esto, ¿no? Este estilo de vida nuevo que he adaptado, sobre todo a finales de año, para entrar a la universidad En el cual puedo ser finalmente totalmente libre Después de la experiencia de segundo de bachiller y todo Pero de la cual también estoy muy agradecido Ya que me he enseñado a ver otra cosa de la moneda Y la verdad es que esta capacidad para poder ahora mismo, por ejemplo, ir por la mañana un lunes a una reunión Sobre todo de las cosas que me gustan Que no es una reunión de colegio, no es una reunión de universidad O de estudios o de cosas así que no me gustan Sino que es siempre algo que me va a beneficiar a mí Me va a reportar, me va a enseñar y me va a hacer una mejor versión Este audio viene de esta cosita, o sea, tan chula Porque te lo juro que se la han sacado con el maldito diseño O sea, fijaros como es la estética del altavoz, ¿vale? Se llama el Growbass Y esto junto a otros productos de Growbys que ahora no os puedo enseñar porque aún no los tengo, ¿vale? Pero este fin de semana vamos a Madrid Que ya os contaré un poco más de todo esto Pero sí, me voy a ir a Madrid, vamos a ver a Guille Vamos a estar haciendo un montón de vídeos Así que, me voy a pasar unos días allí Allí estaré con los chicos de Growbys Me enseñarán los productos, os lo podré enseñar en vivo Y va a ser una maldita locura Pero básicamente deciros eso Que ahora mismo en la web de Growbys tenéis activos los nuevos productos que han sacado, ¿vale? A la venta En especial si vais a buscar este altavoz Lo vais a tener agotado Ya que ha salido hoy lunes por la mañana a primera hora Y es agotado al momento Así que nada, la próxima vez que querréis estos altavoces Estad atentos porque la semana que viene vendrán más unidades Se repondrá el stock y podréis volver a pijama Así que estad muy atentos con el Growbass Porque va a volar Entonces, os me pongo aquí para enseñaros esta cosa de aquí, ¿vale? Este es el papel de mis objetivos Y ahora quiero sacarlo con vosotros Enseñaros qué objetivos me había puesto para este fin de año ¿Vale? O sea, para acabar el año con estos objetivos Y os voy a enseñar qué es lo que he conseguido Y qué es lo que no he conseguido Vais a flipar Bueno, en primer lugar os voy a enseñar Qué es lo que me había puesto objetivos este año Voy a sacar aquí el papel Este papel lo puse En enero, ¿vale? A principios de año Puse este papel en la pared Y la verdad que ha sido un placer tener siempre el papel ahí Enfrente para visualizar bien mis objetivos Y esto es algo que os recomiendo siempre a todos Que es que os pongáis visibles vuestros objetivos Que os pongáis visibles vuestro camino A conseguir y a luchar por él ¿Vale? Para tenerlo siempre visualizado Y tener siempre pendiente dónde vais a querer ¿Vale, chicos? Entonces, os voy a decir por partes en qué se han basado estos objetivos ¿Vale? Teníamos diferentes partes en cuanto a objetivos sueños profesionales Digamos Luego objetivos en cuanto a fuerza En cuanto al gimnasio En cuanto a salud Luego objetivos en cuanto a cerebro En cuanto a, pues eso, ¿no? A la capacidad que tenemos intelectual Y luego por último en cuanto a ingresos ¿Vale? Me lo he puesto separado en estas áreas de vida Porque son las áreas que yo puedo trabajar Y tengo poder para poder cambiar las cosas Y como os digo siempre Que no os importe la edad Que no os importe los años Para poder conseguir tus objetivos Porque realmente lo único que no puedes es cambiar tu edad Así que aprovecha tu situación Estás en el mejor momento de la historia Para poder hacer lo que quieras Con la edad que quieras Así que nada Os voy a enseñar qué objetivos tenía para fin de año Y los he conseguido la gran mayoría ¿Vale? Entonces En primer lugar tenemos los objetivos en cuanto a sueños En cuanto a YouTube Tienes que tener en cuenta que empecé el año con 1700 suscriptores Sí, muchas veces fliparéis porque habéis entrado hace poco al canal Pero sí, yo empecé en enero de este O sea, yo empecé en enero de 2017 No, en 2018, perdón Y estuve todo ese año subiendo vídeos semanales Con 1800 No, 700 visitas a algún vídeo Otro 300 Otro 1200 Ese rango de visitas durante todo el año No encontraba mi contenido No encontraba que subir Además los vídeos evidentemente al empezar a subir vídeos Pues no tenía la mejor calidad posible Hasta que llegó un punto En el cual pues poco a poco iba mejorando Poco a poco iba encontrando a mí mismo Iba encontrando el movimiento Nutella Studio Iba encontrando a mi audiencia Y en enero fue una reventada increíble mi canal O sea, el 22 de enero Fue un antes y un después en mi canal Fue cuando subí este vídeo De cómo estoy sacando el segundo de bachilleros en estudiar Y fue cuando reventó mi canal A partir de ahí os puedo decir Que estamos a finales de año Tenemos 71.000 seguidores en YouTube Tenemos casi 27.000 seguidores en Instagram Y eso, una locura Luego como otros dos objetivos En cuanto a sueños Tengo escribir un libro Que ese sigue siendo una espinita que tengo clavada Porque quiero sacar un libro para Toda la gente juvenil Para que cambie su mentalidad Para que se vea que no solo Se pueden cumplir tus sueños Estando cuando acabas de la universidad Sino que puedes hacerlo mientras Mientras estás estudiando Contaros también mi forma de pensar Mi visión sobre la educación Por qué no debemos depender Solo de esa educación Y todo eso, ¿vale? Quiero dar como este concepto Notoria Estudiant Pero explicado en físico Para poder esplayarme bien Para que podáis entender bien todos los conceptos Y básicamente para poder Enseñar mi opinión al mundo Entonces es algo que sigo teniendo pendiente Y espero que para este 2020 Sea uno de esos objetivos a cumplir Que ya os enseño en el vídeo de objetivos de 2020 Y luego por último Es dar un evento Más charla Notoria Estudiant Que eso lo conseguimos Cuando fuimos a Madrid Hicimos una quedada Notoria Estudiant Estuvimos como 25 personas en total Y fue una locura Un día de lluvia Que estaba lluviendo a mares Y aún así os presentasteis 25 de vosotros en Madrid Y la verdad que No puedo estar más agradecido Bueno, bastante contento Luego en el tema físico Me he puesto marcas En cuanto a kilogramos De tirar En ejercicios básicos Que son Pues por ejemplo En el press banca Me puse 120 kilos En sentadilla Ya sabéis que tengo problemas Me han operado 5 veces la rodilla Básicamente me puse 120 kilos De objetivos de sentadilla Aún no he probado el récord Aún me quedan 10 para probarlo Pero yo diría que estoy por ahí Estoy bastante cerca Luego en cuanto a las dominadas En cuanto a las dominadas Me puse para ponerme 50 kilos De lastre En dominadas Y he conseguido hasta 30 Pero más de 50 no he llegado Así que ahí no lo hemos conseguido Y luego de fondos Conseguí 60 kilos Una repetición Y me puse 70 Tampoco lo he intentado Tampoco lo he conseguido Luego me puse el objetivo Pesar 85 kilos O sea, más de 85 kilos Y que se me notaron los abs Lo conseguí Además fue lo conseguí en enero Porque hice un volumen Vamos, alucinante Que tenéis aquí un vídeo De cómo estaba en esa época Y luego por otros objetivos Más físicos Tengo poder sprintar Que es algo que quería poder hacer Ya que, lo que os digo, ¿no? Me han operado este año Y entonces esa recuperación También para incitarme A recuperarme y mejorarme Luego tener mucha flexibilidad Siempre mantenerme atlético Y tener control corporal Porque yo veo que Aparte de entrenar Es muy importante tener Un control sobre tu cuerpo Ser atlético Ser flexible, etc. Porque luego a nivel de salud Va muy bien Luego a nivel de cerebro ¿Vale? A nivel de mental A nivel de inteligencia Me propuse poner 12 O sea, leer los 12 libros este año El cual Entre audiolibros Y libros Creo que estamos muy cerca Creo que llevo leídos Este año unos 11 libros O así Así que estoy bastante contento En ese aspecto Más luego todas las horas Que he estado escuchando podcast Así que es una cifra Que de todas maneras Pienso subir O sea, es algo que estoy Completamente convencido De que voy a subir Con nuevas técnicas Que os explicaré Para poder leer libros Más rápido Pero ya os explicaré todo eso Luego Meditar 365 días Lo cual no lo he conseguido La verdad que me he quedado Tanto a la mitad Unos 150 días o así Luego sacar más de una De selectividad Nos quedamos en un 10 con 3 Me dio rabia este objetivo Pero bueno He sido bastante contento Con la nota No necesitaba más nota Así que un orgullo Sacar ese 10 con 3 Y luego también Experto en editar Experto en hablar en discursos Experto en controlar sentimientos Y experto en conocerme Estos son objetivos Que me puse personales Básicamente porque eran Facetas de mi vida Que me iba a necesitar De cara a este año Y que realmente puedo decir Que la gran mayoría Pues he mejorado bastante Y estoy bastante contento Y por último Como objetivos Me puse objetivos De ingresos pasivos y escalables Más de 500 euros al mes Esto lo puse objetivo Porque yo en aquel entonces Daba clases particulares En inglés Y estaba ganando aproximadamente Unos 150-160 euros mensuales ¿Vale? Y eran unos ingresos Que como os digo Muchas veces Son ingresos que siempre Voy a cobrar lo mismo Porque ya siempre estoy Cobrando por mis horas De servicio ¿Vale? Mis horas de dar clases particulares Entonces yo quería Esos 500 euros O sea conseguir esa cifra De los 500 euros Pero en algo que me gustara Y en algo que fuera escalable Es decir que pudiera Seguir aumentándolo Como podían ser las redes sociales Como podían ser Pues otros proyectos Ese emprendimiento Etcétera Y la verdad es que Hemos estado todo el año Y rozándolos Y ahora a final de año Sí que lo hemos conseguido Superar Así que bastante contento Y en general Los objetivos han sido cumplidos La gran mayoría Lo cual me hace muy feliz Y muy alegre Y os enseñaré próximamente En el próximo vídeo seguramente O de aquí a dos vídeos Os enseñaré antes que acabe el año Mis objetivos Para este próximo 2020 Porque vamos fuertes Los empiezas a escribir un poco por encima Y se me va a ir la pinta Así que nada Voy a dejar de metros la chapa Vamos a ir a entrenar Hemos comido ya Así que Vamos a hacer un poco de digestión Y vamos a entrenar Y vamos a reventar ese entrenamiento ¡Adiós! Joder chicos Cada día se hace más pronto de noche Esto me deprime mogollón Pero bueno No me voy a quejar Que luego llega verano Y me quejo de que no es invierno Y no me puede ser Me gusta mucho el invierno Así que Me hace ser más productivo Y eso siempre es bienvenido Pero bueno chicos Vamos a dejar el vlog por aquí Que no quiero que se haga muy largo Como siempre Muchas gracias a todos De verdad No tengo palabras de agradecimiento Por todo lo que me habéis ayudado A conseguir este año Por todo lo que me habéis hecho sentir este año Y en parte Todo lo que he conseguido hasta ahora Es gracias a vosotros Y de verdad Que voy a estar eternamente agradecido Y voy a estar siempre luchando Por dar los mejores Los mejores regalos Las mejores noticias Siempre van a ser para vosotros Y siempre va a ir con el objetivo De ayudaros Y que os beneficieis todos Así que nada chicos Como siempre Un saludazo Y cuidaros todos Y ayudar de caña Estas navidades Para organizaros este próximo 2020 Próximamente subiré el vídeo De cuáles son mis objetivos Para 2020 A ver si eso os ayuda A inspiraros Y a ponernos metas más altas aún Y nada chicos Como siempre Me despido Os vigilo Y hacer el cambio Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!